La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. Esto es la radio Ataca. Los libertarios que venían a hacer el recorte en la política, lo dijo Milay, no lo dije yo, venían a hacer el recorte en la casta política, pero parece que no sucedió. La senadora del peronismo, Celeste Jiménez, o Celeste Jiménez, como le quieras llamar, la senadora de unidad ciudadana tiene 24 asesores. Son dos pymes, todos bancados por nosotros, por tus impuestos. Seguí pagando, no, AFIP, impuestos nacionales, AFIP, impuesto a las ganancias, todo lo que puedas pagar de impuestos nacionales, pagalos, así podemos sostener los 24 asesores de Celeste Jiménez. Si no estás preparado para ser senador, y bueno, pero si necesitas 24 asesores para ser senador, o sos un burro o un gran profesor, como dice Cambalache, pobre dice Polín. Bruno Oliveira, 12 asesores. Bruno Oliveira, 12 asesores. Y rasquen bien los nombres de los asesores de Bruno Oliveira, rasquen bien ahí, investiguen quiénes son. No vaya a ser que se encuentren nombres de parientes de exfuncionarios de Uñac. Listo, no dije nada, doy vuelta a la página. Y me voy a los asesores de Uñac, me están faltando decir. Son los 3 senadores por San Juan. Bruno Oliveira, ya dije, 12 asesores. Celeste Jiménez, 24 asesores. Uñac, Sergio, acá lo tengo. 22 asesores. No, me quedé corto con 16. 22 asesores, dos pymes más por lo menos. Entre los 6 senadores de la libertad avanza, tienen 88 empleados. A ver si escuchaste bien, porque claro, te debes estar refregando los ojos. Entre 6 senadores de la libertad avanza, tiene 6 senadores, de los 72 senadores que hay en el Congreso, solamente 6 son de la libertad avanza. Y esos 6 senadores de la libertad avanza que venían a destruir a la casta, a hacer el ajuste en la política, bueno, esos 6 senadores tienen 88 empleados en el Congreso. Pagados por vos, por el Estado, por tus impuestos. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. en que ya no se puede tolerar. La caradurez tiene un punto en que ya no se puede tolerar. Gracias por ver el video.